El estado de salud de la actriz Verónica Castro ha generado preocupación entre sus seguidores luego de que un allegado asegurara a una revista mexicana que la actriz estaría teniendo problemas de salud mental tras la muerte de su madre Socorro Castro Alba, quien falleció el 24 de abril de 2020. Según la fuente aseguró que precisamente por la actitud que tomó y el maltrato que les ofreció, Castro se alejó de sus hijos. La amiga de la mujer mencionó que la actriz estaba sola y deprimida, pero que su actitud la distanció de varias personas, incluidos sus hijos. Ella siempre ha lastimado a la gente, la amo y por eso quiero que se dé cuenta de que no era una buena persona. La mujer, cuya identidad no ha sido revelada, dijo que Verónica alejó a sus nietos Simón Candy, Mikhail Zaresustre y Rafael, además, cree que cualquiera que se le acerque la robará. Ella siempre ha sido especial, pero con la edad y la vejez, piensa que la persiguen por su dinero. Claro que reconozco que siempre fue una coda. Yo creo que el duelo por la muerte de su mamá, la ansiedad, la depresión y bueno, ella también empezó a abusar de los antidepresivos y cuando la visité en su casa en Acapulco, juro que no la reconocí, dijo. Pero estaría separada de sus hijos Christian y Michelle, este último por no querer a su pareja desde que se casaron hace cinco años. Además, tras el testamento de su madre, perdió el contacto con uno de sus hermanos. Sabiendo que Verónica no cuidaría a su hermana, Doña Socorro cambió el testamento y dejó protegida a Betty y ella lo tomó como un insulto. Una traición y no ha tenido contacto con su hermana durante dos años, dijo la supuesta amiga de la actriz en la entrevista. Para nosotros es muy importante tu opinión. Coméntanos, ¿qué opinas de Verónica Castro? Déjanos tus comentarios.